bueno pues este no puedo creer que estoy escribiendo un compila bueno no es un compilador es un intérprete en lenguajes por lo pronto estamos con la parte del reconocedor no aquí para ver si la si la expresión está bien escrito o no hasta este momento funcionaba aquí el programa que nos generó nuestro generador reconocedor de gramáticas independientes del contexto y bueno aquí en la parte del parser tenemos que estar haciendo lecturas por adelantado por ejemplo aquí si podemos nosotros este derivar en factor puede que después siga una multiplicación o una división o un residuo y si es así pues tenemos que ver término si o sea tenemos que ver si podemos expandir la producción de término y si no pues este token que habíamos leído pues este regresarlo a donde estaba y esa parte es la que tenemos que programar y sinceramente no tengo ni idea de cómo bueno sí pero no sé si jale y y esperemos que sí nosotros aquí en el exer en esta estructura donde tenemos nuestro token almacenado tenemos los caracteres que se fueron que conforman el extrema y aquí el tamaño del extrema pues nos va indicando el pues cuántos caracteres son entonces la idea sería que si yo necesito desleer ese token o sea regresarlo a de dónde lo saqué necesito regresarlo al buffer de la entrada estándar y ya sea el teclado y hacia otro archivo que se yo y como lo estábamos haciendo nosotros originalmente aquí era aquí en el exer con donde lo teníamos era pues con la función un get c por lo tanto se me ocurre que aquí en este token que debemos de devolver podemos estar haciendo con un ciclo aquí este desde saiste epa que paso ahí en las paréntesis en español sí desde saiste vamos a llamarle i y este pues va a ser igual a no me la estoy lo puedo hacer con mucho código y que sea sumamente claro con poco código y que quede en corto así mejor con un forro entonces mientras aquí lo vas a poner saiste entonces vamos a poner i y va a comenzar en dentro de lo que es nuestro token tenemos el tamaño del extrema que se nos indica cuántos caracteres tiene es el extrema y es pues la cantidad de de caracteres que vamos a devolver hago la aclaración de que hay lexemas que por ejemplo corresponden a fin de línea o a fin de archivo demás esos también se van a devolver porque cuando hacemos esta cosa aquí independientemente de que no sea fin de archivo lo que se hace es que es el extrema se lee tal cual o sea si yo leí un espacio ese extrema se va a es el extrema de ese carácter perdón se va a meter al extrema si leí un enter se va a meter o sea así tal cual lo que sea se va a meter al se va a meter al extrema y aquí pues por ejemplo tenemos la parte de bueno en este caso si había un este te damos ahí programado que si era un estado si era un espacio en blanco así pues se iba a ignorar pero el fin de línea si se considera y eso es importante el fin de línea nos va a indicar ahí varias varias cosillas que por cierto no consideren la gramática y que probablemente cuando estemos probando tenga que este si voy a tener que incluir esa parte en la gramática bueno no importa luego lo arreglamos por lo pronto estamos aquí en la parte de desleer algo no entonces esta parte pues va a ser del tamaño del extrema menos uno porque menos uno pues ahorita vas a ver y luego esto lo vamos a hacer mientras y sea mayor o igual que cero para pues hacer el decremento no y luego es ahí pues se va a decrementar entonces lo que vamos a hacer es que así como se fueron leyendo los caracteres en orden inverso los vamos a regresar al teclado entonces aquí con la función con la función un get c aquí vamos a a meter que vamos a meter bueno del token ese que contiene un lexema y ese lexema pues tiene caracteres el carácter y pues lo vamos a meter de regreso lo vamos a regresar a a la entrada estándar órale de esa manera creo yo que con eso ya va a estar aquí me faltó un punto y coma y mi teoría es que haciendo ese un get c ya con eso regresamos todos los caracteres leídos al teclado donde estaba y la verdad es que estoy en un punto en mi vida donde quiero probarlo y siento que si lo pruebo va a correr pero siempre que siempre que escribo compiladores por la complejidad que tienen siempre termino con el corazón un poco roto algo que si necesito checar aquí es que cuando se hace todo esto necesito verificar que al final haya un fin de si necesito verificar o sea si hubo todo esto al final si necesito verificar que esté leyendo un fin de línea o un fin de archivo si entonces voy a copiar esta cosa de aquí y vamos a poner aquí este el tipo pues sería fin de línea o si lo que yo leí es un fin de archivo porque con eso para que pase eso yo necesito que me necesito que me muestre el resultado cuando eso pase antes de que se salga o demás necesito que me muestre eso bueno creo que ya con eso bueno si eso pasa pues va a regresar un 1 y aquí si en caso contrario después de expandir y además si no hay un fin de línea o un fin de archivo voy a ponerle que regrese 0 me la voy a jugar haciendo esa modificación ahí rápido de la gramática y fuera de eso creo que ya está y espero que no me rompa el corazón como suelen hacer los compiladores cuando estás escribiendo uno que pues ya ves como son verdad entonces voy a copiar esta función voy a a cambiar todo este código de aquí porque ya no lo vamos a usar que pena bueno lo que voy a hacer es mejor es que lo voy a la voy a poner entre comentarios no vaya a ser que necesite utilizarla después y mejor la vamos guardando aquí epa así vamos a poner esto aquí y esta parte de aquí la vamos a a poner así entre comentarios de esa manera listo entonces bueno ya está todo eso ahí y vamos a poner entonces como es una gramática dirigida por la sintaxis vamos a a poner aquí esta función que va a ser extern in s de esa manera ya está declarada esa función como externa y vamos a poner esto pues así y si ese regresa a verdadero entonces vamos a poner que todo salió bien así printf la expresión está bien escrita híjole a ver vamos a ver y si no pues vamos a poner que todo esto es un fraude vamos a ver estoy nervioso estoy nervioso a ver a ver que pasaba ok entonces bueno vamos a pasar a la parte de compilar vamos a poner aquí que me incluya también el parser.c ok hubo algún errocillo declaración implícita de la función regresar token ah ok si no la la función regresar token que estoy tratando de usar aquí no la puse en la librería lexer entonces voy a traerme aquí lexer.h y aquí están las funciones nada más tengo que este a poner aquí como externo ok ok ya tenemos acá como que neta o sea ah ya sé por qué ya sé por qué me está marcando ese error si yo lo que pasa es que se me hace que esa definición de tipos la tenemos nosotros metida aquí en en la función ese tedio se me hace entonces ahí vamos a hacerla eso de incluir ese tedio ahí aquí pues en este caso ya no necesitamos utilizar ese tedio porque ya le estamos incluyendo acá y en todos lados donde tengamos incluido el exter pues no es necesario ya declarar digo incluir ese tedio ay 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 a ver bueno pues aparentemente no metió errores verdad y calculadora ok vamos a ponerle 23 por 2 o segmentation fault el ese error de segmentation fault seguramente es por la cantidad de caracteres que estamos leyendo que estamos metiendo acá o que el o que el token que esté recibiendo no esté correcto o que el sistema se esté ciclando de alguna manera entonces tengo que buscarle voy a hacer una prueba rápida nada más y si no pues voy a tener que hacer una búsqueda más exhaustiva voy a poner el tamaño del eczema aquí voy a poner el tamaño del eczema vamos a poner aquí por ciento ld ok dos puntos y vamos a poner una línea nueva para que no nos abrume ahí perdón punto tamaño del eczema ok y por si las dudas vamos a ver que estamos tratando de meter ahí tamaño del eczema aquí vamos a poner el eczema y vamos a poner aquí por ciento ese a ver que a ver que está ocurriendo a ver que está haciendo y bueno vamos a compilar y vamos a correr esta parte y vamos a ponerle doce ok tamaño del eczema uno te fijas ahí si esto pasa es porque esta función está tratando de regresar el algo y aquí me puso un tamaño del eczema tal y el eczema me lo puso como línea nueva de hecho a ver si le quito esta cosa de aquí se me hace que va a ser la línea nueva a ver doce si ok entonces pues voy a tener que darle un chequeo más a fondo como siempre pasa y pues vuelvo en unos minutos si ya este después de revisarlo aquí era un error bien tonto lo que pasa es que estaba utilizando justo aquí estaba utilizando un tipo de datos a este si el detalle es que es a este es sin signo no tiene signo entonces al no tener signo lo que estaba pasando era que al decrecer en vez de irse a un número negativo como está la la condición aquí se iba a un número si o sea se iba a un número infinito o sea un número muy grande pues y a la hora de hacer un getse pues estaba tratando de agarrar el eczema desde un valor que no si pues que no pues si no no es no forma parte del arreglo pues entonces por eso me marcaba un fallo de segmentación otro cambio que le hice aquí en el parser le quité ese añadido para detectar la línea nueva si esa parte simplemente se la se la quité vamos a ver cómo funciona con ese si y vamos a ver mientras cómo funciona con ese y luego ya le agregamos otra otra cosa ahí lo que pasa pues es que bueno ya lo podemos compilar y si lo corremos por ejemplo le pongo 12 elevado por ejemplo aquí 12 elevado a la a la 2 menos 5 por ejemplo y ahí me dice que la expresión estaba bien escrita o sea bien escrita pero lo puse mal y así si hago algo así medio raro por ejemplo poner 4 y luego paréntesis 4 otra vez ahí pues estaría faltando un operador y ya me dice me dice que la expresión está bien escrita porque y que se le dieron 4 caracteres se le dieron 5 caracteres a ver qué está pasando aquí 1 2 3 4 5 algo está pasando algo está pasando y necesito averiguar qué es aquí la parte del exer tengo esta parte de caracteres leídos nomás se está incrementando a ver qué está pasando aquí la parte del parser resta potencia y se vuelve a invocar F bueno aquí bueno esta parte ya requiere otro debugueo así más a fondo y ya no va a perder más tiempo con esto le voy a poner pause y voy a hacer unos cambios aquí en background y ahorita los muestro para que vean cómo se debuguea si aprovechando que estamos ahorita revisando la gramática a ver en dónde está fallando como te digo es que a fin de cuentas son compiladores o sea no es algo que te salga bien a la primera son complicados entonces aquí lo que voy a estar haciendo es que cuando encuentre un número me muestre el eczema algo que hacen las gramáticas independientes del contexto cuando estás utilizándolas como cuando haces una compilación o traducción dirigida por la sintaxis es que la expresión aritmética que estás leyendo te la cambian a forma posfija entonces quiere decir que si tú por ejemplo tienes 5 más 2 te va a poner 5, 2 y luego un más entonces aquí voy a separar esto por espacios y quiero ver exactamente quiero ver qué está leyendo y cómo lo va a acomodar entonces de esta manera lo que voy a hacer es que cuando encuentro un número me va a poner aquí el eczema lo que va a pasar con los paréntesis es que los paréntesis se van o sea el paréntesis se se nos va aquí cuando cuando le es una resta o así esa siempre se va a poner después de que le es bueno es que ¿por qué puse potencia ahí? sería idiota pues de ahí ¿por qué? luego lo arreglo voy a quitar ahorita mientras potencia es ay cómo estaría güey la puse donde no iba la potencia pero mal o sea mal rollo porque la estaba la estaba manejando como si fuera una operación un área ¿sí? y no o sea si no funciona la potencia ahorita veo cómo lo ya veré cómo lo lo arreglo después o lo quitamos a fin de cuentas esto no o sea me interesa que veas cómo funciona esto ¿no? entonces bueno aquí si yo por ejemplo leo un operador lo que voy a hacer es que lo voy a mostrar ¿sí? lo voy a mostrar cada vez que yo vea por ejemplo aquí un operador ese lo voy a mostrar después del del siguiente si ya cuando hago esto por ejemplo este operador lo voy a poner ahí entonces ahí la idea es que me muestre estas cosas en en formato en formato posfijo entonces vamos a ver qué pone voy a guardar voy a compilar voy a poner alguna operación sencilla por ejemplo voy a poner uno más total más se lo perdí uno más dos y luego por tres punto cinco así a ver le voy a dar un enter y aquí me pone uno dos tres punto cinco por y luego me dice que la expresión está bien escrito algo que sí estoy viendo que está pasando es que se comió aquí el el más no me lo no me lo puso eso quiere decir que cuando hago aquí esta parte ah sabes por qué no me lo puso por eso no me lo puso idiota a ver entonces vamos a ver aquí la parte pues de la calculadora vamos a poner uno otra vez la misma uno más dos por por tres punto cinco aquí la fregaron más dos este por tres punto cinco este me está fallando el teclado no sé por qué uno más dos por tres punto cinco vamos a un enter y ahora sí uno dos tres punto cinco por y más y ahora sí me dice que la expresión está bien escrita si le creo que si le voy a tener que poner por aquí una parte donde después de leer esto y demás si me 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 verifique si el siguiente token ya es el fin de cadena eso yo creo que sí se lo va a poner sí se lo va a poder hacer pero por lo pronto yo lo que alcanzo a ver aquí es que esta esta gramática está haciendo su trabajo me está detectando si la expresión está bien escrita o no y y está haciendo el cambio a expresión posfija por ejemplo aquí si tengo algo así como esto por ejemplo voy a poner uno y luego le voy a poner por y luego aquí voy a abrir paréntesis y le voy a poner dos más tres en este caso sabemos que el paréntesis está forzando a que la a que la suma se realice primero entonces yo le doy un enter me va a poner uno dos tres más porque porque aquí va a ser el dos el tres los va a sumar y el resultado se lo va a multiplicar al final entonces esta gramática está bien ya está funcionando bien la parte de regresar token ya la ya la arreglé aquí probablemente si le tengo que poner el tema del enter porque aquí se está quedando rolada tengo que arreglar esa parte porque debería quedarse ahí dando vueltas hasta que no haya un fin de hasta que no haya un fin de de archivo entonces esa parte pues si la voy a esa parte la arreglamos luego no pasa nada ahorita no hay problema por eso lo que me interesa es que veas como jala esta gramática dentro de lo que es nuestra calculadora ya estamos listos para pasar a la siguiente fase que es incluir una pila para que estos cálculos ya se realicen de manera efectiva espero que esta serie de videos realmente te haya te haya captado te haya cautivado no sé cómo decirlo y y que te sea de utilidad si a mí este tema es de cuestión de programación es mi tema favorito probablemente y y bueno por lo pronto pues este me despido y y lo que sigue a continuación es de esta que que ahorita nada más es un reconocedor que te dice si la cadena está bien escrita o no y aquí ponerte la expresión posfija lo que sigue ahora es incluir una pila para que realmente realice los cálculos y y bueno pues nos vemos en el siguiente video que yo creo que lo termino ya mismo esta noche va a ser ácido y va a ser más larga hasta luego que lo Gracias.